De los 220 niños y niñas con algún tipo de cáncer en la entidad, 59 son atendidos por la Fundación IAPS, sin embargo, la falta de apoyo de empresas y sociedad civil complica al organismo al seguir dando recursos a los menores o a sus madres para que puedan viajar a recibir tratamientos. Alfredo Gómez Ruere, embajador de este organismo civil, expuso que en total requieren de 70 mil pesos mensuales para la transportación, alimentos y el pago de medicamentos especializados. Semanalmente todos los niños que tienen leucemia tienen que estar viajando, entonces sí necesitamos estar muy pegados a ellos para que no decaigan, para que tengan de manera permanente para sus pasajes y para sus medicamentos. Ahorita hay una escasez de un equipo Pum Bomba que es el con el que se transfunde la quimioterapia y bueno, ahorita estamos apoyando a todos los chiquillos y nos escuchan también las mamás que no apoyamos normalmente pero que les hace falta ese equipo, también se pueden contactar al 938-137-9744 y nosotros les echamos la mano. Ok, alrededor de como cuántos recursos requieren ustedes para poder dar este sustento a los menores. Pues mensualmente tenemos un gasto entre 50 a 70 mil pesos mensuales. Si hacemos nada más una pluma rápida de 59 niños que viajan semanalmente y cada pasaje sale entre 400 y 500 pesos, entonces quedamos cortos todavía, quisiéramos ayudar más.